Oigan, y fíjense que después de que un periódico internacional revelara la cifra millonaria, así millonaria que ha recordado la gira de Timbiriche Juntos, es Mariana Garza quien confiesa si le molestó este destape financiero. Vamos a ver. Timbiriche está de festejo. La agrupación cumple 36 años en la escena musical y se suma a la lista de los tours más importantes del mundo. Así lo reconoció uno de los periódicos más prestigiosos de los Estados Unidos, The New York Times, donde asegura en la gira Juntos, se coloca como una de las más exitosas a nivel mundial. De primera mano, Mariana Garza habla al respecto. Muchas felicidades al equipo. Eso es el que esté en ese lugar de esa lista. El espectáculo es una lista inmensa de gente que ha estado trabajando. Por supuesto, sí, en primer lugar, Señor Soberón, René Reyes y bueno, la productora del espectáculo que es Sasha, todo nuestro equipo técnico, todos nuestros músicos y la gente que pone estas canciones nuevamente en primerísimos lugares. Hoy se cumplen 36 años después. Timbiricha alcanzó la posición número 11 por encima de la banda mexicana The Killers, obteniendo una ganancia que supera los 923 mil dólares, equivalente a más de 17 millones de pesos. Mariana reveló si le incomoda que se manejen públicamente estas cantidades de dinero. No hay dinero, no está una cantidad, son boletos vendidos. No hay manera de saber específicamente cuánto es de cada boleto. Y esos datos los dio New York Times, nosotros no tenemos injerencia ahí. Ya no vamos a hablar de eso. Mira, en cualquier revista de economía, en Forbes o cualquier tipo de estas revistas, se manejan las cantidades. Desafortunadamente, en el país en el que vivimos no se puede. Estamos hablando de que aquí hay asaltos, secuestros, robo. O sea, no se puede por seguridad. No porque estos chicos de Timbiricha y la empresa para la cual están laborando, que es OSEO, con quien están asociados, OSEO, es una empresa mexicana que paga impuestos. Ellos pagan impuestos, todo está dentro del margen de la ley. El problema es algo que se llama seguridad. Es cierto. Y estas cifras, bueno, como tú dices, incluso en la revista Rolling Stone, en revistas internacionales, cada año meten toda esta lista de las giras más rentables a nivel internacional. Así que, ¿no? Esto es, pues, no puede ser... Esto es internacional y, bueno, o sea, Timbiricha, el problema es que aquí en este país es un pecado tener dinero. O sea, te ven mal por si tienes dinero y es peligrosísimo que aparezcan cantidades económicas de esta naturaleza de manera pública, ¿no? Porque ellos andan en la vida, en sus carros, van por sus hijos a las escuelas, o sea, corren peligro. Y como tú decías, no es como que ellos se quedan con toda esa lana, ¿verdad? Hay una repartición ahí a todas las personas que se les tiene que pagar toda una gran producción que está detrás de esto, promotores y demás. Así que no crean todo lo que leen. Oigan... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.